En estos días les he querido mostrar en algunos vídeos diferentes módulos que podemos usar en nuestro taller y que nos serían de gran ayuda para alimentar algunos dispositivos electrónicos y hacer un sinnúmero de pruebas y hoy les estaré presentando el funcionamiento de este pequeñito conocido como el Mini 360. Como siempre, aquí te enseño cuáles son sus características y cuánto te va a ser de ayuda para tus proyectos y reparaciones. Hola, entusiastas de la electrónica. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Como les mostraba, existen diversidades de conversores DC-DC. Estos convertidores conmutados vinieron a mejorar la vida de los técnicos al tener todo un sistema de regulación bastante compacto y sencillo de usar, haciendo que los reguladores lineales pasaran a un segundo plano. Hoy estaremos analizando el Mini 360, uno de los más pequeñitos, y es un conversor del tipo Step-Tam o Boot. Y por supuesto, el voltaje de salida siempre tendrá que ser menor al voltaje de entrada en estos casos. Ahora te cuento las propiedades y usos de este pequeñito, pero antes, ayúdame a crecer mi canal con 3 acciones gratis. Suscríbete a nuestro canal si te interesa el contenido de electrónica, dale me gusta al video y si estás en Facebook, síguenos. Ahora sí, te comento que el módulo conocido como el Mini 360 está basado en el regulador de CDC Step-Down MP2307. El Mini 360 es un módulo convertidor-reductor pequeño, pero muy eficiente, y es capaz de generar un voltaje de corriente continuo ajustable de un rasgo de 1 a 17 V en su salida, con un rango de voltaje de entrada de entre 4.75 a 23 V. Se puede obtener una corriente máxima, según su hoja de datos, de hasta 3 A, mientras que la corriente recomendada por el fabricante es de 1.8 A. El voltaje de salida se puede ajustar usando el potenciómetro integrado, quien aumenta el voltaje de salida cuando se gira en sentido a la aguda del reloj, mientras que se reduce el voltaje de salida cuando se gira en sentido contrario. Tiene una eficiencia de conversión del 95% y su frecuencia de conmutación es de hasta 340 kHz. El IC MP2307 y corazón de este módulo cuenta internamente con una protección térmica en los 160 grados Celsius, lo que hace que en este punto térmico se desconecte el circuito dejando de funcionar. Ahora quiero mostrarte más de cerca el diarama de este módulo y el funcionamiento del mismo. Estamos con la imagen para ver un poco de qué se trata esto. Este es el módulo, este pequeñito de apenas 1.7 centímetros de largo. Aquí se puede apreciar el potenciómetro. Este potenciómetro de SMD realmente es bastante delicado, por así decirlo, porque cuando le haces un poquito de presión, pues se termina hasta dañando. Aquí vemos el circuito en sí, la bobina, la entrada de 4.75 hasta 23 volts. Salida variable según el ajuste de la bobina que hace un divisor de tensión con esta resistencia de 8K2 para obtener un voltaje de salida entre 1 y 17 volts. Básicamente este es el módulo y aquí tengo el diagrama. Acá están los pines del integrado que usa el MP2307, voltaje de entrada, el pin del enable para habilitar o deshabilitar el integrado, el ciclo de trabajo del modulador por ancho de pulso MP2307. Aquí está la salida del switcheo por el pin 3 y a través del pin 5 viene el feedback tomando la muestra del divisor resistivo en este punto, a través de esta variable. Esta es la resistencia variable que vimos ahí en SMD, esta que está acá. Básicamente este es el circuito, bastante sencillo, bastante simple. Vamos a hacerle algunas pruebas ahí para ver cómo se comporta y qué mediciones podemos hacerle a este pequeñino. Acá tengo en un tablero de pruebas, tengo aquí el módulo. En la entrada le están entrando 12.5 volts. Este consumo que hay aquí es el consumo normal de la placa, sin carga de ningún tipo porque no tiene carga acá. Entonces quiero mostrarles algo. Estos cables que conecté aquí es del pin enable, del pin 7, que le estoy aplicando 5 volts en este punto con otra fuente, 5 y 0 volts. En este caso está con 0 volts que está deshabilitado. O sea, como ven, no está generando voltaje. Voy a aplicarle 5 volts y automáticamente ya me empezó a generar el voltaje de salida. Voy a apagarlo para que vean que se desactiva el voltaje de salida. Esta es la prueba del enable. Esto quiere decir que yo lo pueda usar con cualquier otro dispositivo, como con Arduino o algún otro dispositivo que pueda aplicarle 5 volts a este módulo. 5 volts externos, pues lo habilito y lo deshabilito externamente. Vamos entonces a habilitarlo para hacer otra prueba que quiero mostrarles. Lo primero que quiero mostrarles es que él incrementa su voltaje en sentido inverso a las agujas del reloj. Ahí está el máximo y disminuye su voltaje en sentido horario hasta 0.4. Recuerden que como es un módulo step down, pues siempre el voltaje de salida va a ser menor al voltaje aplicado en la entrada. Podemos subirle, ahí le puse 22 volts en la entrada. Y claro porque el ajuste está al final, 18.9 volts, el voltaje máximo, ¿verdad? Entonces vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo en ese voltaje, en 9 volts. Quiero mostrarle otra cosa ahí en el celoscopio. Ahí como pueden ver tiene el mismo voltaje de acá. Ahí lo dice, 9.05 volts, 334 kilogramos la frecuencia en este momento. Quiero mostrarle algo en el tren de pulso para que vean la diferencia, como varía el ciclo de trabajo. Y le baja el voltaje. Sigue manteniendo el voltaje de salida. Sigue manteniendo sus 9.05 volts, pero esta vez con un voltaje de 11.3, 11.4. Pero en salida sigue manteniendo el mismo voltaje. ¿Qué les quiero decir con esto? Ahí le estoy subiendo, le estoy subiendo a 23 volts. Y el voltaje se sigue manteniendo estable en la salida. Y como ven en el celoscopio, este módulo y todo de este tipo, modificando su ciclo de trabajo, pues logran mantener un voltaje estable en la salida. Básicamente esto es lo que les quería mostrar. Ya ustedes verán cómo pueden usarlo, cómo pueden tratarlo, dónde ponerlo. Recuerden que acá en la salida te va a aguantar hasta 3 amperes. Pero lo recomendable es hasta 1.8, no más que eso. Algunas de las aplicaciones donde se le puede dar uso a este conversor es en diseños de pequeñas fuentes de alimentación, alimentación de módulos que necesiten baja corriente sobre todo, carros de juguete y circuitos de brincolaje. Y esto es sobre todo por su eficiencia y por los 1.7 centímetros de tamaño que presenta en su parte más larga. Lo que no habría excusa como la falta de espacio para usarlos en tus proyectos. Existen una gran variedad de módulos de este tipo con otras prestaciones. Puedes revisar algunos aquí en el canal, donde les voy a dejar la etiqueta. Estos módulos poseen un excelente precio en el mercado y en próximos videos vamos a estar mostrándoles algunas de sus aplicaciones. Antes de despedirme quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema tratado en este video, pueden siempre dejarlo en la sección de comentarios y con gusto les estaré respondiendo lo antes posible. Y si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse siempre a este canal. Agradecerles por llegar hasta aquí y nos estaremos viendo en próximos tutoriales de electrónica.